Este es un corte informativo sin fronteras. La información más relevante de la frontera entre Texas y Tamaulipas para la comunidad de habla hispana en minutos. Sin fronteras con Reina Luna. Buenos días, Texas. Buenos días, Tamaulipas. Bienvenidos todos a las noticias. I, Greg Abbott, do solemnly swear. Y lo improbable se hizo posible con este mensaje motivacional que habla de su fuerza de voluntad. Greg Abbott fue juramentado como el 48 gobernador de Texas e invocando la gracia de Dios se dispone a dar la pelea a Washington para asegurar la frontera con México. Posteriormente hubo una fiesta en la que se repartieron 4 toneladas de brisket y visitaron el Capitolio más de 17 mil personas. Elberto Bravo, un oficial del centro de detención en la villa, fue arrestado por agentes federales en McAllen. También presuntamente estaría coludido en el caso sobre rebajas en fianzas para salir de prisión dadas por el ex juez Ismael Melo Ochoa. Documentos de la corte dicen que Bravo repartiría miles de dólares a un abogado local. Así que una fianza para un narcotraficante sería bajada de 2.5 millones a 50 mil dólares, por ejemplo. Ricardo Garza Ramírez, de 55 años, fue sentenciado a 5 años de prisión por conspirar para importar cocaína, anunció el fiscal federal Kenneth Hutchinson. El mexicano fue detenido el 17 de enero del 2014 en el puente internacional FARC con 15 kilos de cocaína. El sentenciado dijo que un sujeto habría puesto el vehículo que manejaba un BMW bajo su nombre y lo habría instruido para cruzar la droga. Una pareja de ladrones que robó bebidas alcohólicas en una tienda Stripes de la calle Richardson y la carretera 107 en Edinburgh es buscada por las autoridades locales. La pareja llegó el lunes de madrugada a la tienda portando lo que parecía un rifle. La mujer vestida de negro tomó las bebidas alcohólicas, ambos huyeron en una camioneta beige pickup, doble cabina, si sabe algo del caso. La oficina del sheriff del condado Hidalgo quiere escucharlo, llame a este número telefónico. Transmitimos desde Brownfield, Texas por Estrella TV para toda la región del sur del estado, noreste de México, como Tamaulipas, partes de Nuevo León y Coahuila. Pero puede vernos en las redes sociales bajo Reina Luna Sin Fronteras. Nos vamos con esto rápidamente al clima. En el anérico que hoy tendremos una temperatura máxima en Brownfield, desde donde transmitimos, de 72 grados Fahrenheit, mínima de 61. En Macanen la máxima será de 70, con una mínima también de 61 grados Fahrenheit. En la ciudad de Río Grande Sirio aumentará a los 70 grados Fahrenheit, la mínima en los 54. Está usted bien informado. Buenos días, Texas. Buenos días, Tamaulipas. Este es un corte informativo Sin Fronteras. La información más relevante de la frontera entre Texas y Tamaulipas para la comunidad de habla hispana en minutos. Sin Fronteras con Reina Luna. ¿Qué tal? ¿Cómo le vale? Doy la bienvenida a este segmento informativo Sin Fronteras. Comenzamos. El grupo de coordinación Tamaulipas se reunió ayer en Reynosa. El gobernador Egidio Torrecantú presidió la ceremonia en la que se habló de la eficacia en el combate a la delincuencia y se dijo que los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional lideran este renglón al registrar un 34% de todas las acciones de prevención y combate al delito. Le siguen la Marina y Armada de México y la Policía Federal. Esta línea telefónica ha sido activada para que usted denuncie. Si sabe actos ilegales, llame. Es confidencial. La paz es responsabilidad de todos. Ayer el Senado mexicano comenzó a realizar audiencias para discutir una iniciativa de ley con la que desaparecerían las corporaciones policiales municipales en las que esté coludido el narcotráfico. Lo anterior a propósito de la desaparición de decenas de estudiantes en Iguala, Guerrero. Ilesas resultaron dos mujeres cuando explotó la lavandería donde trabajaban en el centro de Ciudad Victoria. Al parecer fue una fuga de gas lo que ocasionó la explosión. A pesar de que el lugar quedó destrozado, las dos mujeres están en perfecto estado de salud. El gobernador de Tamaulipas, Egilio Torrecantú, realizó ayer una gira de trabajo por Reynosa en donde inauguró obras de infraestructura en algunas colonias, colocó la primera piedra de lo que será el Polideportivo Reynosa e inauguró la Casa de la Tierra en donde el público puede aprender más sobre ecología. El secretario de Salud, Norberto Treviño, indicó que a la fecha se han invertido más de 420 millones de pesos en el Seguro Popular. Ahora en el estado hay 34 módulos de afiliación y operación del Seguro Popular. Transmitimos desde Brownsville, Texas, por Estrella TV, para toda la región del sur de Texas, noreste de Tamaulipas, partes de Nuevo León y del estado mexicano de Coahuila. Pero usted puede sintonizarnos también en redes sociales como las que le mostramos aquí en Reynaluna Sin Fronteras. Y en el clima, la temperatura máxima para Matamoros, 22 centígrados, 17 por la noche. En Reynosa, completamente igual para Camargo, la máxima será de 23 centígrados, 17 por la noche. En Nuevo Laredo, 22, 15. Ciudad Victoria, 24, 16. Tampico, 22, 16. Y México, 23, 9. Está usted bien informado. Buenos días, Texas. Buenos días, Tamaulipas. Buenos días, Tamaulipas. Gracias por ver el video.